Y estamos comiendo delicioso. Bueno, pues los quiero, les quiero avisar. Ay, también te queremos. También te queremos. Muy amable. El próximo 21 de mayo se estrena por las estrellas esta serie que se llama La Piloto. Un reparto espectacular. Y aquí tenemos todos los detalles. He estado viendo, ¿eh? Cada día falta menos para el estreno en México de la serie protagonizada por Livia Brito, La Piloto. Una historia basada en el testimonio real de Yolanda Cadena. Una azafata mexicana que en su corta edad aprendió a pilotear avionetas y helicópteros, transportando así dinero y sustancias ilícitas. Nuevo estreno ya aquí en México a finales de mayo. Es una serie que está llena de pasión, de misterio, de acción, mucha, mucha, mucha acción. Y tiene algo que yo creo que separa esta serie de muchas otras, que es basada en una historia real. Mira, he aprendido muchísimas cosas nuevas. La forma de filmar, porque se usaron cámaras de cine, la fotografía, el detrás de cámaras, me sirvió muchísimo. Un gran elenco forma parte de este esperado proyecto que ha tenido gran éxito en la Unión Americana. Alejandro Nones, Verónica Montes, María Fernanda Yepes, entre otros. Por su parte, Arab Betke espera a su personaje, John Lucio, sea del agrado del público mexicano. Pues muy emocionado, espero que también cause polémica aquí. Creo que los personajes que causan discusión, que causan polémica, son los más entrañables, los más recordados y los más divertidos de interpretar. Evidentemente, este personaje a veces hace unas cosas tremendas que no aplaudo yo como persona, pero estamos contando una historia en donde suceden este tipo de cosas. Entonces, pues, es muy divertido interpretar personajes así. A mí siempre me ha gustado interpretar personajes fuertes, que tengan mucho carácter, que a veces disten mucho de cómo soy yo como persona y que sean también distintos a los personajes que he interpretado anteriormente. Mientras que el papel que realiza el actor Juan Eduardo Colucho trata de hacer su trabajo lo mejor posible, pero algo se sale de sus manos. En este caso en particular, Dave Mejía es un agente de la DEA encubierto que lo que me gusta mucho es ser una persona que es viudo. Su misión es agarrar al narcotraficante más grande del país, a John Lucio, pero se enamora y ahí empieza a transgredir su moral. No te puedes perder el gran estreno este 21 de mayo a las 9 de la noche por las estrellas. Para hoy, Ara Saldívar. La piloto ya se emitió en Estados Unidos, le fue muy bien y de hecho ya van a comenzar a grabar la segunda temporada, aunque en México apenas veremos la primera temporada. Está muy bien hecha, ¿eh? Yo ya también hice muy buenos comentarios. Oye, Livia está de hola. Pero ahí ya la ves vestida así como de piloto. En realidad ella, la historia de ella es muy buena porque viene de ser muy humilde, siempre quiere ser piloto, pero pasa ella y las otras aeromosas por toda esta... Sobrecargos. Sí, sobrecargos. Pasan por esta etapa de tener que verse forzadas a llevar cargamentos de mulas, ¿no? De droga. Y se pone muy buena, es policiaca, es un thriller muy bueno, ¿eh? Vale la pena. ¿Y esa época, perdón? Sí, época actual, sí. ¿Verdad? Parecía un poco... Alejandro Nones también. Así es, María Fernanda Yemes. Tiene buen elenco, los chavos guapísimos. Para no perder. Tiene buen elenco, los chavos guapísimos. 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 ¡Gracias!